Y démosle gracias a Dios por los cambios. Cada cambio que Dios hace en nuestras vidas es parte de un proceso. Hay veces que los procesos no nos gustan, porque a veces los procesos duelen. A mí me duele cuando no me tratan bien, me duele cuando a veces me enfermo, a veces cuando le doy mi amistad a alguien y no la valora. Hay cosas que a uno le duelen, pero de igual manera es parte del proceso. Como creyentes, como cristianos, no podemos ser cómodos. A un Jesús, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Dios encarnado, no fue bien recibido en la tierra. Siempre tuvo problemas el Señor, ¿verdad? Y nosotros de igual manera vamos a estar en el proceso de Dios. Amén. Como decíamos, ¿verdad? Hace un rato, que cuando nos metemos en la oración, en el ayuno, en las vigilias, en la búsqueda con Dios, las tinieblas se van a oponer. Va a haber oposición. ¿Cuál es lo que dicen a mí? Claro, va a haber oposición en las finanzas, oposición en la familia, oposición con el trabajo. Mucha oposición va a haber. ¿Saben por qué? Porque las tinieblas se van a levantar. Nosotros los creyentes, estamos, mis hermanos, para orar y contrarrestar las tinieblas. ¿Cómo las contrarrestamos? A través de la oración. A través de la vigilia, a través del ayuno, a través de la entrega. Contrarrestamos las tinieblas. Hoy hablábamos en el estudio bíblico un poco, acerca de cuando los espíritus inmundos, ¿verdad? Habitan en una tierra, en un lugar, en una ciudad, en una aldea. Ahora, los espíritus necesitan cuerpos. Y a veces los cuerpos, mis hermanos, van a, van a, los espíritus van a ocupar cuerpos que a veces uno no espera. Pero que los van a ocupar, lamentablemente. Mis hermanos, esto sucede porque estamos en guerra espiritual. Si usted no se mete ahí en la oración, si no se mete a guerrear, el enemigo va a estar, mire, tranquilo. Porque usted es una persona acomodada, un creyente acomodado. Pero si, si nos metemos a, a buscar la presencia del Señor, cada día, estamos aquí. Entonces vamos a tener oposición de las tinieblas. Pero hay una cosa, escuche bien. Que cuando la oposición se ha ido, entonces viene la victoria en el nombre del Señor. La victoria en todas las áreas. Pero primero, mis hermanos, tenemos que aprender a vencer en el Espíritu. Si no vencemos en el Espíritu, no vamos a poder ver la gloria de Dios. ¡Venga, aleluya! Dice la Biblia, en Mateo capítulo 12, si usted trae su Biblia, pues búsquelo. Si no la tiene, pues aquí está en la pantalla. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 36. Más yo os digo, ¿qué dice? Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? ¿Esta es palabra de Dios o no? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Qué dice? Es un delicado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no conocen. O desconocen. O conocen. Pero no saben el resultado o las consecuencias. Por eso, mis hermanos, a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo miedo a esto. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? ¿Es una palabra sin resultados o sin fundamentos? Una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme. Sabiendo la otra persona que es chisme. Porque mire, la cualidad de un chismoso, ¿sabe cuál es? Que él mismo se inventa los chismes. Y hace que otro lo crea y lo repita. Ahora tenemos un gran peligro con el internet. Porque hay muchos que se levantan falsos. Y hay gente que lo mira. Y cuando viene a sentirlo, repite. Pastor, ¿usted sabe lo que dicen de fulano de tal? Si el pastor no está preparado, dice. Ay, de veras. Y ya viene a contárselo a otro. Pero, usted y yo no podemos ser partícipes de malas informaciones. Usted tiene el poder de cerrarle la boca. ¿Sabe por qué? Porque un demonio, para transportarse de un lugar a otro, necesita un cuerpo. Y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón. Para que usted crea la mentira. Si a mí no me consta algo, no lo digo. Aunque me lo digan diez veces las mismas personas, no lo creo. Lo tengo que ver. Y aún viéndolo, tengo que amar al perdido. Tengo que amar al pecador. Tengo que amar a la persona que anda mal. Mire lo que dice la Biblia.